Hola, este es un librote. ¿Qué digo librote? Es un librazo. Este libro es el teatro completo de Elena Garro. Elena Garro que acaba de cumplir unos 100 años y que nos dejó hace ya bastantes más de una década, pero su gran legado no solamente es como el de una de las grandes narradoras mexicanas, como una también como una de las grandes impulsoras e iniciadoras del llamado realismo mágico latinoamericano. Elena Garro es, por encima de todo, una mujer que escribió y renovó el teatro mexicano. Esta edición del teatro completo es de la colección de obras reunidas de Elena Garro del Fondo de Cultura Económica. Se los recomiendo profundamente. Profundamente porque realmente, aunque sé que es difícil leer teatro, leer el teatro de Elena Garro es fascinante. Es entrar literalmente a un mundo fantástico en donde hay un juego y rejuego entre el mundo interior, la realidad circundante y los anhelos de trascendencia del ser humano. Bueno, entre las obras que están aquí, evidentemente están quizás las dos más importantes, que son Felipe Ángeles, desde luego, que es una obra más o menos que se supone que es una obra realista totalmente, que es el juicio que se le hace en el teatro de los héroes al general Felipe Ángeles por parte de los esbirros de Carranza para sacarlo de la jugada revolucionaria. Al final de cuentas es fusilado. Es conmovedora la figura del general Felipe Ángeles expuesta a través de la pluma de Elena Garro en forma de obra teatral. Y desde luego está aquí también contenida la obra más reconocida de Elena Garro, que es Un Hogar Sólido, que si no la conocen, se las cuento rápido. Bueno, no se las voy a contar toda. Es la historia de una familia de difuntos que viven en su cripta familiar en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Ya no les cuento más, pero es una historia maravillosa, lindísima y muy apropiada para entender lo que es de pronto la fisonomía del teatro mexicano, lo que es el realismo mágico, lo que son las ideas hermosísimas de la literatura de Elena Garro. Y desde luego, pues es una propuesta para la escena extraordinaria, es decir, hablar un poco de la vida después de la muerte. Ya no les cuento más. Pero están desde luego otras de sus obras que son muy bonitas, como El Encanto Tendajón Mixto, Andarse por las Ramas, Ventura Allende, que la mayoría son obras cortas, algunas no tanto como Parada San Ángel, pero es un viaje a través del diálogo entre la literatura y el arte escénico. Y es importante mencionar que en México tenemos un gran teatro, poco conocido a veces, mucha gente desconoce incluso que Elena Garro es sobre todo una gran dramaturga, como curiosamente, tampoco la gente lo sabe, que Sor Juana no solamente escribió las famosas redondillas de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, también escribió teatro y mucho. Bueno, escribió para la escena, porque teatro, pues conocemos tres comedias de Sor Juana y tres autos sacramentales, pero también escribió mucho para la escena. Y el caso de Elena Garro, pues es realmente muy hermoso, porque además su teatro está vivo, porque es montado cotidianamente, sobre todo por grupos de teatro universitario. Y no hace mucho se montó precisamente Felipe Ángeles en distintos escenarios, a propósito también del centenario del mismo Felipe Ángeles. Bueno, del centenario de su muerte, de su asesinato, disfrazado de un juicio que le hicieron en el Teatro de los Héroes en Chihuahua. Por favor, busquen por ahí, en el Fondo de Cultura Económica, el teatro, que es el volumen 2 de la colección de obras completas, obras reunidas, aquí se llama, de Elena Garro. Que Elena Garro vale y cuenta por sí misma, más allá de las historias truculentas que se cuentan de su vida. Elena Garro y punto. Hasta la vista. Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, del Departamento de Humanidades, Juan Mascapozalco. El Departamento de Humanidades, Juan Mascapozalco.